Oh, 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 oh Tranquilo que si su familia listo está A explorar un lago donde misterios están Lago de Canecuaro en Michoacán Un lugar de amargura oculta, leyenda ancestral Cuentan los viejos del lugar Que Juanita una vez lloró Sus lágrimas formaron el lago Con dolor su historia quedó Kamekwaro Rugar de amargura, oculta Donde el agua guarda secretos Sumergete en sus aguas turquesa Pero ten cuidado Que el misterio te atrapa Tan gachón con su arco listo está Para rescatar a su amada sin dudar La flecha voló, al sacerdote derribó Y un manantial eterno allí brotó Las sombras en el agua bailan Un reflejo de tiempos pasados Dicen que una mujer hermosa En el fondo desea tu abrazo Kamekwaro Rugar de amargura, oculta Donde el agua guarda secretos Sumergete en sus aguas turquesa Rugar de amargura, oculta Donde el agua guarda secretos Sumergete en sus aguas turquesa Pero ten cuidado Que el misterio que el misterio te atrapa Frankie López y su familia Explorando un lago de leyenda Te atreverás a descubrir El misterio que Kamekwaro guarda aquí Kamekwaro Kamekwaro De aquí Está muy chido Espero que disfruten este video Y lo compartan Ahí estamos Kamekwaro Kamekwaro Geo